Con su permiso, senador presidente. Honorable Asamblea. En esta ocasión hago uso de la palabra para referirme al dictamen de la iniciativa presentada en su momento por el senador y actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, para reformar los artículos 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco. La iniciativa propone que las instalaciones que ocupa el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, sean considerados espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco. Las comisiones dictaminadoras consideran viable la propuesta, ya que tener instituciones que adopten políticas y estrategias públicas que tiendan a desalentar el consumo de tabaco. De acuerdo con los datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud con respecto al tabaco, informan en sus notas descriptivas del 27 de julio del 2021 que cada año más de ocho millones de personas fallecen a causa del tabaco. Más de siete millones de estas defunciones se deben al consumo directo de tabaco y 1.2 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores, es decir, de fumadores pasivos. Más del 80 por ciento de los mil 300 millones de consumidores de tabaco que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos o bajos. La epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. También menciona que es una de las principales causas de muerte, enfermedad y empobrecimiento. Es decir, el consumo de tabaco contribuye a la pobreza de las familias porque los hogares gastan en tabaco recursos económicos que podrían dedicar a necesidades básicas como la alimentación y vivienda. A su vez, la Organización Panamericana de la Salud con motivo del Día Mundial sin Tabaco del 2021, que conmemora el 31 de mayo cada año, informa lo siguiente. El tabaco causa ocho millones de muertes cada año. La evidencia publicada este año demuestra que los fumadores tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad severa cuando se asocia al COVID-19 que los no fumadores. Como se ha informado, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente a los pulmones. El tabaquismo deteriora la función pulmonar, lo que dificulta que el cuerpo luche contra esta y otras enfermedades. Los datos de investigación indican que los fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves y de fallecer a causa de COVID-19. Por su parte, la Comisión Nacional contra las Adicciones considera como primera causa de muerte prevenible y evitable los decesos causados por el tabaco. El tabaquismo es factor de riesgo en seis de las ocho principales causas de muerte y de cuatro de seis enfermedades no transmisibles más prevalentes, como enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, cáncer y diabetes. El consumo de tabaco tiene un impacto económico muy elevado por los altos costos sanitarios de tratar las enfermedades que causa y la pérdida de capital humano. México fue el primer país de América Latina en ratificar el convenio marco de la Organización Mundial de Salud para el Control del Tabaco en el 2004. Este convenio establece en su artículo 8 la protección contra la exposición de humo de tabaco. A partir de entonces, un sinnúmero de edificios públicos y privados se han apegado a la metodología para su implementación, destacando los espacios educativos, sanitarios y de gobierno. Por lo anterior, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos II dictaminamos en sentido positivo la iniciativa a que me referí inicialmente y los invitamos a votar a favor, estimados compañeros. Ahora, si me lo permiten, volviéndoles a pedir un momento de su atención, quisiera decirles, estimados compañeros senadoras y senadoras, que tenemos un gran compromiso con la salud de todas y todos los mexicanos. Sigamos luchando para transformar con el ejemplo desde el Congreso de la Unión, con educación y con cambio de hábitos, en favor del bienestar y la salud del pueblo de México. Por lo anterior, me permito invitarlos e informarlos que llevamos dos semanas, gracias al apoyo de la Comisión de Salud, el SECAF y Funsalud, en conversatorios de promoción a la salud. Y esta semana hay campaña de detección de factores de riesgo aquí en La Cuña, para que ustedes puedan acudir al mismo o, por favor, envíen también con quienes ustedes colaboran y que van a tener la oportunidad de tener determinantes de glucosa, colesterol, triglicéridos, hepatitis C, VIH y muchas pruebas más que nos pueden estar ayudando a considerar nuestra situación especial de salud. También me sumo a la situación de lamentable circunstancia que aqueja a nuestra querida compañera, la senadora Alejandra Noemí. Sin embargo, me gustaría comentar en este sentido que en nuestro país tenemos un poco más de 800 mastógrafos que este gobierno federal se ha procurado de volverlos a mantener en capacidad operativa para realizar más de 200 mil mastografías al año y buscar estos modelos preventivos. Y en este mismo sentido, en una forma muy acertada, en la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal tuvo la acertada visión de poder instalar un mastógrafo digital de última generación en las instalaciones de este Senado de la República. Y que hoy, en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios de Salud de los Trabajadores del Estado, con el Issste, estamos viendo la coordinación para que se comiencen a iniciar la oportunidad de hacer estas pruebas y estos estudios de tamizaje, de mamografías en las instalaciones de este Senado, que será próximamente y los mantendremos informados. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente. Muy bien, senador.